¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡El verbo en ti clavado! ¡Muriendo los rescató! ¡De ti, Marrero Santo! ¡Nos viene la redención! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Extiende por el mundo tu reino de salvación! ¡Oh, cruz! ¡Oh, cruz! ¡Fecunda fuente! ¡De vida y de bendición! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Impere sobre gloria! ¡Tu reino de caridad! ¡Alcancen las naciones! ¡El gozo de la unidad! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Victoria! 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 ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡La gloria por los siglos! ¡A Cristo libertador! ¡Oscen las naciones! ¡Victoria! 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 ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh, cruz, tú nos salvarás! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, cruz, tú nos salvarás! ¡La gloria por los siglos! ¡A Cristo libertador! ¡Su cruz nos lleve al cielo! ¡La tierra de provisión! ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh, cruz, tú nos salvarás! ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh, cruz, tú nos salvarás! ¡La gloria por los siglos! ¡A Cristo libertador! ¡Su cruz nos lleve al cielo! ¡La tierra de provisión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!